Ya estamos con Julio Silvestre, director de proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural del MINEM, porque al cierre de este año se espera culminar con la ejecución física de alrededor de 25 proyectos. Él nos va a dar más detalles. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Matisse. En primer lugar, un saludo de nuestro ministro Carrera y agradecemos la gentileza para poder explicar lo que estamos haciendo en electrificación rural. Esta primera entrega de 25 proyectos para 2024 responde a un Plan Nacional de Electrificación Rural cuya meta principal es lograr al año 2026 una cobertura del 96%. ¿Esto cierra la brecha a 96% de la población peruana va a contar con energía eléctrica? Al 2026. Para eso tenemos una cartera de inversión de más de 111 proyectos con una inversión de 2.700 millones de soles para poder llegar a cumplir con este propósito que este gobierno se ha planteado. Una primera entrega, como repito, son estos 25 proyectos que va a significar una inversión de 356 millones en 15 regiones del país. Ahora, señor Don Julio, coméntanos un poco sobre cuál es la actual brecha en el Perú. Porque estábamos revisando información y, por ejemplo, del 2011 al 2020 hubo un importante crecimiento. Pasamos de 82.5% a 94.6% de cobertura. Pero entre el 2021 y el 2022 ya la cobertura empezó a ir muchísimo más lento. Actualmente, ¿cuál es la cifra exacta? Actualmente estamos en 85.6% de cobertura. Quiere decir que nos faltan 15 habitantes de cada 100 para electrificar. Con el plan queremos llegar a 96. Nos faltarían 4 habitantes de cada 100 para electrificar. Y estos 15 habitantes que actualmente no tienen luz en el Perú, ¿de qué regiones o en qué regiones se ubican? Fundamentalmente están en las zonas más alejadas del país. Estamos hablando de la zona fronteriza, de la zona de selva, de la zona alto andina. Donde es más dificultoso llegar y los costos de inversión son mucho más caros. Entonces, es ahí donde el rol del Estado en su función subsidiaria llega a esos proyectos. Casi toda la electrificación rural se ha hecho con inversión del Estado. Muy poca es inversión privada porque son zonas de poca rentabilidad económica, pero sí es una alta rentabilidad social que el pueblo necesita que electrifiquemos. Y actualmente, en todo caso, ¿cómo es que ellos se están alumbrando? ¿Con velas? ¿Quizás están utilizando baterías? ¿Cuál es el sistema? Necesariamente la población siempre ha empezado a alumbrarse con velas, pero alternativamente están usando, digamos, energía precaria. A veces han comprado unas baterías o unos paneles solares que no les garantiza una confiabilidad. Por eso el propósito de este plan no solo es darle suministro eléctrico, sino garantizarle también sostenibilidad en el tiempo. Por esa razón, estas obras que se hacen las administran una empresa especializada, las empresas de distribución pública, para garantizar sostenibilidad con las tarifas que se pagan. Aquí estamos hablando de estos sistemas aislados o no se podrían calificar como tal. Hay sistemas aislados y hay sistemas que también conectados a la red nacional. En la zona de selva hay más sistemas aislados porque es difícil conectarlos a las redes. También ahí se aplica el concepto de la tarifa y se les da un subsidio para que no puedan pagar el usuario final, de repente, los costos más altos. Porque la economía, cuanto más lejos, más cal. Entonces, y tenemos la contradicción de que ahí tenemos más pobres. Entonces, no podemos aplicarle todo. Hay un subsidio cruzado que hace que los que consumen más energía le ayuden a pagar a los que consumen menos energía. ¿Y cuánto está invirtiendo un peruano, uno de estos 15 peruanos que no tienen energía eléctrica directa, cuánto están invirtiendo para alumbrarse? ¿Tienen ustedes un cálculo, más o menos, y cuánto podría reducir su gasto si es que tuvieran energía de la manera en que nosotros en una zona urbana lo tenemos? A ver, con este Servicio de Energía Eléctrica de Perú, ellos van a pagar aproximadamente 15 soles a 10 soles mensuales. Actualmente, ellos gastan entre 50 y 60 soles en consumo de energía. Entonces, hay un ahorro importante para ellos. Porque, además, el petróleo, que es la que llega de las zonas, digamos, de las ciudades a la zona urbana, es muy caro en la zona a aislar. El transporte, ya sea fluvial, lo encarece. Y por eso que tienen altos costos de consumo. Esto los va a beneficiar enormemente. Ahora, en cuanto a estos 25 proyectos que se espera ya la culminación para el cierre de este año, digamos que en qué regiones se van a presentar. Y también quería hacerle la consulta. ¿Van a empezar a funcionar ya o cuánto tiempo estamos hablando del acondicionamiento? A ver, en 15 regiones del Perú. Hablamos de Amazonas, de Ancash, Ayacucho, Apurima, Gloreto, que son las zonas fundamentalmente, digamos, rurales. Entonces, van a funcionar. La puesta en servicio de estos proyectos, digamos, unos dos meses después, después de que la empresa adecue a sus instalaciones. Porque no se puede comercializar energía sin que las empresas lo hayan registrado los clientes uno por uno. Porque es un servicio regulado. Para que no se pueda aplicar cobros excesivos. Los medidores tienen que estar aferizados y controlados también, porque los indermin fiscaliza esos servicios. Entonces, es el periodo de adecuación que dura entre dos a tres meses máximo. Y ahí ya empiezan ellos a tener el servicio eléctrico. Y más o menos, ¿ustedes han calculado en qué mes, por ejemplo, podría iniciarse todo? ¿Mes del siguiente año? ¿O se podría decir que algunos proyectos van a comenzar ya acondicionados este año? Nosotros tenemos un cronograma de culminación de obras. Decimos 25 a lo largo del año. Pero, por ejemplo, en enero ya hemos terminado un proyecto. Ya se está adecuando para que en marzo entre servicio. En marzo vamos a acabar otros tres. Entonces, nuestra meta a junio es terminar, por ejemplo, nueve proyectos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cada proyecto tiene una licitación independiente, tiene un cronograma independiente con un contratista separado. Por eso que hay diferentes, digamos, momentos de culminación de los proyectos. ¿Cuántas personas se van a poder beneficiar de estos proyectos directamente? Más o menos mil familias. Más o menos mil familias con estos 25 proyectos se van a beneficiar. Y entonces, ahí consideramos que nosotros tenemos una brecha más o menos de 250 mil familias hasta el 2026. Y con esto ya estamos, o viviendas, perdón, y ya estamos reduciendo sustancialmente. Ahora, al inicio, usted me estaba comentando de que actualmente hay una cobertura de aproximadamente 86%. ¿Hemos retrocedido? Se podría decir, ¿cuáles han sido los factores? Porque estábamos, puede ser, el 94% al menos hasta el 2020. Entiendo, quizás ha incrementado la población. No lo sé, usted me explica. No, el dato del 96% es la cobertura nacional, a nivel nacional, donde está la zona rural y la zona urbana, digamos. Nosotros trabajamos específicamente en la zona rural. En la zona rural, de acuerdo al censo de 2017, estábamos en 65%. Hoy día estamos en 85, hemos incrementado a 20 puntos, fundamentalmente. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que quedan todavía pendientes y que se esperan ejecutar el siguiente año? Nos queda por ejecutar proyectos en las zonas fronterizas, fundamentalmente con energía renovable. Estamos utilizando mucho los paneles solares para las zonas aisladas, ya sean en zonas concentradas o en zonas aisladas. ¿Cómo es esto? Si hay una familia o una comunidad de 20 viviendas o 25 viviendas concentradas, le abastecemos con una central solar y le damos el servicio. Pero en la zona siempre hay familias dispersas, que no están conectadas. Ahí estamos instalando módulos fotovoltaicos individuales, actualmente ya de una potencia de 400 vatios, porque ya la tecnología ha desarrollado, lo cual les va a permitir también tener energía confiable. Ese es el sistema. Antes de finalizar, por favor, si me puede usted detallar, ¿cuáles son las regiones donde sus zonas rurales tienen más población sin cobertura eléctrica? Las que vamos a incidir, Puno, Loreto, Apurímac, Huancabelica, que son las zonas donde vamos a trabajar fundamentalmente el tema de desarrollo de la electrificación rural, sin descuidar las otras regiones, porque nuestro plan involucra a las 23 regiones del país. Perfecto, le agradezco mucho por haber estado acá, Julio Silvestre, director de proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural del MINEM, dándonos detalles sobre la cobertura eléctrica en la zona rural del Perú. Con esto, amigos.